¿Qué decir de la decisión que acaba de tomar el juez? La defensa acaba de solicitar la apelación del caso. ¿Cree usted que tiene los suficientes argumentos para tomar esta decisión? No, realmente no nos tiene. Es algo que ya se han visto en las anteriores audiencias. Tenemos como tal allanamiento a cargos, tenemos como tal las pruebas científicas que realmente eso sí no hay ningún fallo. Entonces realmente no, no, no tiene como tal ningún soporte esperar a saber con qué nos van a salir. Lo que ha planteado el abogado es que él cuestionaría el alcance de la pena porque realmente ya hubo una aceptación previa de los cargos. ¿En ese sentido ustedes se sienten conformes con la decisión del juez? No, no, como les decía hace un momento, para nosotros 32.5 con meses, o sea, no se justifica realmente. O sea, yo pensaba que la pena iba a ser de más de 35 años, empezando en lo personal, ya que en Colombia como tal no existe la pena de muerte. Entonces, de más de 35 años, cualidad yo como tal, la sentencia del juez. ¿Ustedes sienten que este es un delito que no ha tenido justicia entonces? Pues, no, realmente no, pero igual hay como que ya quedan como justificadas las cosas, ¿no? Ahí se ve que el tipo pues no tiene lo que es antecedentes, que ya tuvo como tal la rebaja de pena por allenarse a cargos. La justicia en Colombia es así, desgraciadamente. ¿Ustedes sienten que él en algún momento ha mostrado un arrepentimiento verdadero por el daño que causó? No, realmente no. El cinismo que demuestra el ingeniero es mucho. ¿La familia buscará reparación económica o se quedarán básicamente con lo que acaba de suceder en el plano penal? Se tiene proyectado realmente lo antes mencionado, pero pues igual no miramos que como tal el señor no tiene con qué. Entonces, estamos mirando cómo o de qué manera podemos hacer la reparación. ¿Qué es lo que más han extrañado ustedes de la ausencia de Denis durante estos meses? Una mamá para mis sobrinos. Eso es lo que realmente hace falta. Es injusto mirar cómo niños en etapa de crecimiento y en desarrollo, más ahorita en la parte de adolescencia, que es donde más son en el fallo de la mamá, en ese momento es donde más están. Realmente es injustificable mirar con qué cinismo una persona comete semejante atrocidad, ni siquiera pensando en los hijos de él. ¿En dónde ha encontrado fortaleza a su familia? Aún no se encuentran realmente. Es algo más como, es algo más como decir, pues como se dice vulgarmente, hacer de tripas corazón y seguir adelante. ¿Y cómo explicarles a ellos la ausencia de esa mamá que ya no está aquí? ¿Cómo les han dicho ustedes a ellos que día a día no están levantándose y mirándole a los ojos a esa mamá que tanto añoran? Ellos son muy inteligentes. Realmente ellos han sido mucho más fuertes que nosotros. Hemos tenido cambios en nuestra vida extremos realmente. Decir que están bien es una mentira. Realmente nadie está bien en unas condiciones como las que nos dejaron. Pero con la ayuda de ella vamos a salir adelante. Es más como fijarnos más en la espiritualidad y en la fe. Es más como buscar ese enfoque en Dios como para uno poder soportar esta desgracia. ¿Y el tema del perdón? ¿Han logrado ustedes encontrar alguna forma de perdonar a esta persona o todavía no han pensado en eso? Realmente no hay perdón. Yo creo que el único que perdonará a esto es Dios y es que acaso tiene algo arrepentimiento. Muchas familias, muchas mujeres en el departamento de Casanare pueden estar atravesando una situación. ¿Qué decirles a esas mujeres sometidas a maltratos, a violencia, para evitar que de pronto las cosas terminen como lamentablemente terminó para la memoria y el caso de Dennis Barrero? No ser confiadas es como de cierta manera poner como desconfianza de hoy en adelante en todo. Denunciar en un momento oportuno cuando se empiezan a mirar los comportamientos extraños de las personas. Mujeres valen muy mucho, démonos el valor como tal que tenemos. O sea, no íbamos a ir mendigando algo que realmente no hay espera y nada, ustedes ven solando al lado de uno y le van a encontrar la felicidad. Su merced es muy querida, Dios la bendiga.